Pero claro, la gente empieza a hacerse tatuajes y a veces los tatuadores son profesionales y idóneos. Y a veces no tanto. Pero quizás no habrán sido claros a la hora de decirle qué se querían tatuar. A ver el primero. Ay, pero qué lejos. Pero este es como caricatura, mirá la mano. ¿Es Messi o es Chiavi? Es verdad que se parece a Chiavi. ¿No se parece a Chiavi? Yo no me voy a acordar. Hay un peticito que es un enanito de TikTok que se vive peleando con todo el mundo. No me acuerdo el nombre. ¿Es parecido? Es muy parecido. La mano está mal hecha. Es más grande la mano que la cara. Mi madre da como caricatura de principito. No sé una cosa. Pero se me vino Chiavi a la cabeza. Se me vino Chiavi. Ah, 78. Ah, la estrella con los años. Está bien. 28, 28, 86. Pero bueno, Messi no sé si está tan bien logrado. De todas maneras, este es mucho mejor que el que viene. A ver qué pasó. ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé si tatuarte a Messi o al chiquitán. ¿Pero qué le pasó a Messi? Messi ahí yo lo veo en el, no sé, en el 2000. Lo alimentaron a sorgo. En el 2040. Esa es la otra. Hacerme el Messi por divorcio. ¿Por divorcio? Claro. Hacerme el Messi después de pasar las fiestas en Rosario. No, impresiona. Claro, bueno. Ahí está, claro. ¿Y a qué haces cuando? Porque usted es panda. Te están tatuando. Te terminaron el tatuaje y te demostraron. Mirá qué bien te quedó Messi. Más mirá el tamaño que tiene ese tatuaje. Es media espalda. Tendrá que hacerle una lipo a algún. Pero fíjate que la copa está bien hecha, las manos están bien hechas. Parece que hace una foto. Pero la cara está también bien hecha. Los pliegues de la camiseta están bien hechos. Por eso no es un dibujante que no sepa lo que está haciendo. Y sin embargo, la pericia le falla a la hora de establecer el grosor en el cuello. Claro, están diciendo que el hombre le pidió Messi el futuro. O la otra, Hacerme el más grosso. Ahí tenés el más grosso. Está bien, muy bien. Bueno, ¿hay otro o este es el último, Julián? No lo sé, porque Coti no. Este es el último. Muy bien. Los dos tatuajes, bueno, a veces las cosas salen bien y a veces salen como tienen que ser. Y a veces no salen bien. Y a veces no salen. Tienes que ir a un tatuador que sepa. Claro.